San Salvador será la sede de la próxima reunión de Petro Caribe a celebrarse este lunes 2 de junio. En esta cita nuestro país pedirá la incorporación formal a este proyecto. La organización del evento en San Salvador la confirmó quien volverá a ser el ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Vienen todos los países miembros de Petro Caribe con una representación de nivel ministerial o ministerial delegada. Hugo Martínez dijo que la reunión se celebrará el próximo lunes en Cancillería y ahí El Salvador quien hasta ahora solo es observador del programa pedirá su incorporación formal. Es una reunión de Petro Caribe en la cual El Salvador será el anfitrión y donde El Salvador estará formalizando una solicitud de incorporación a Petro Caribe. Vienen todos los países miembros de Petro Caribe con una representación de nivel ministerial o ministerial delegada. Aunque a través de Petro Caribe el país termina de fortalecer sus relaciones con el sur, el próximo canciller se encarga de aclarar que la línea diplomática del país seguirá siendo la misma que en el actual gobierno. Apertura con todos los países no importando ideologías. Es un país abierto al mundo, sin ataduras ideológicas, sin alineamientos y eso es lo que me han pedido que continúe. No estamos hablando de ningún bloque en particular, estamos hablando de que El Salvador va a estar en todos aquellos bloques que le permitan tener beneficios concretos para sus ciudadanos y ciudadanas. Hugo Martínez entregó un informe de lo que ha hecho como secretario de Integración Centroamericana, SICA. Asegura le apostó a la unión de la región y a programas importantes en seguridad y combate al crimen. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe.